para mí hacer un vídeo significa que la cámara está en continuo movimiento soy un fotógrafo de acción y una de las funciones que más me va a servir es el estabilizador y ese que sin un accesorio adicional me da una gran estabilidad en este vídeo que estoy haciendo ahorita hago muchos movimientos de cámara en posiciones complicadas porque generalmente estoy muy cerca del piso y normalmente paneo entonces tener el estabilizador de imagen me permite seguir el movimiento de la moto y tener una estabilidad de imagen que realmente hace una diferencia quizá el aspecto más fuerte de esta cámara es la gradación de color y al filmar en 4k tienes toda esa información para en postproducción aprovechar 1 2 2